Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Con esta bebida eliminarás la grasa que pudiste ver almacenado a lo largo del día. Veamos cuál es. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Las formas para que puedas quemar grasa tienen diferentes perspectivas. Y las bebidas o jugos con ingredientes naturales como las frutas con especias son diversas y tendrás la tarea de identificar cuál te hace quemar más grasa. Hoy aprenderás cómo el arándano presente en jugos te ayudará a quemar grasa que por lo regular se va almacenando durante el día. Toma nota. Jugo de arándano para que quemes grasa progresivamente. Gracias a la presencia de ácidos como el málico y el cítrico, cuando consumes jugo de arándano solo vas a experimentar una quema de grasa diaria. Gracias al actuar de sus enzimas digestivas. Fructuosa y glucosa para eliminar el azúcar refinada de tu vida. Un factor que contribuye a que tu peso y por lo tanto la grasa corporal aumente, es que no poseas control al consumir azúcares. La recomendación será que consumas arándano en jugo, ya que tiene fructuosa y glucosa que endulzan saludablemente tu cuerpo. Jugo de arándano para eliminar la grasa almacenada diariamente. La vitamina K y vitamina E se encuentran en abundancia en el arándano, por lo que tus reservas de grasa irán quedando vacías y le darás paso a nutrientes esenciales que regulan tu fusión metabólica y quema de grasa. Fibra presente en el arándano quemando grasa con sabor. El jugo de arándano es delicioso y muy fácil de preparar. Sus componentes internos cuentan con fibra para que sus procesos digestivos sean armónicos y por lo tanto no acumules grasa de los alimentos que consumes en el día. Consumo de grasas naturales y jugo de arándano semanalmente. Quemar grasa a diario es un trabajo continuo, donde consumir el jugo de arándano es solo una actividad. Realiza ejercicio y come balanceado es la recomendación clave. Muy importante, el arándano es un poderoso aliado en contra de esos kilos de más. Sin embargo recuerda controlar más tu dieta. Preocúpate por que ésta sea más sana y de esta forma lograrás tu objetivo más rápidamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.